Luego de varias semanas de investigación, funcionarios encubiertos del OS7 de Carabineros lograron desbaratar una red de narcotraficantes que operaba en el puerto de San Antonio. En la diligencia se incautaron casi dos kilos de marihuana paraguaya prensada, cocaína, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los detalles del exitoso operativo policial, que representa un duro golpe al narcotráfico, fueron aportados por el comisario de San Antonio, mayor de Carabineros, Eduardo Vergara. Este procedimiento es el resultado de una diligencia personal del OS7 de la repartición, que después de varios meses de investigación, logró desbaratar a una red de tráfico, donde se concretó la detención de tres personas y la incautación de aproximadamente una cantidad superior a un kilo de 700 gramos de marihuana prensada y de 21 gramos de fluididad de cocaína de alta pureza. Como mencionaba, se logró la detención de tres individuos que ya fueron formalizados por parte del Tribunal de Garantía. El operativo del OS7, realizado entre las poblaciones 30 de Marzo y Sor Teresa de San Antonio, permitió poner fuera de circulación una importante cantidad de droga que se encontraba lista para ser comercializada. En este sentido, Carabineros aprovechó de hacer un llamado a la ciudadanía para que no desista de aportar con antecedentes vinculados al tráfico de sustancias ilícitas. Toda persona que pueda entregar información y que tenga información que le sirva a la unidad especializada de Carabineros poder trabajar y realizar las investigaciones, son obviamente propicias, son muy productivas para nosotros y personal del OS7 recupila información, recupera esa información en forma anónima, así que toda la gente puede, en forma, con tranquilidad y con absoluta reserva de su identidad, poder proporcionar este tipo de información. En la diligencia policial fueron detenidos tres sujetos identificados como GNN de 49 años y ABM de 26. Junto a ellos fue capturado por el OS7 de Carabineros un conocido de la justicia. Se trata de Franco Barrientos Campos, capturado en octubre del año 2007 en el marco del operativo denominado Cartel de la Costa, que realizó la Policía de Investigaciones y detenido otra vez en abril de este año por el fiscal Álvaro Pérez, cuando realizaba una transacción de droga en pleno centro de San Antonio. En esta oportunidad, don Franco Barrientos quedó en prisión preventiva, pero no se sabe por cuánto tiempo, ya que es evidente que para este sujeto la cárcel es una parada pasajera donde se pueden tramar nuevos negocios. La pregunta que surge de inmediato es cuánto tiempo pasará antes que otra vez el señor Barrientos aparezca en las noticias por alguna de sus fechorías. Los honorables jueces tienen la palabra.